Desde el punto de vista del planeta regenerativo, como te comentaba, tenemos una reducción para 2021 del menos del 50% de emisiones de huella de carbono, digamos, en nuestras plantas productivas. Hemos reducido en un 42% la parte de los residuos, un 28% en lo que es el consumo de agua también en nuestras operaciones. 21 países dentro de las operaciones de Henkel hicieron transición hacia una energía eléctrica 100% renovable en nuestras plantas operativas y también tenemos un 18% de plástico reciclado ya en nuestros empaques desde la perspectiva de economía circular. Me gusta mucho este tema además porque es importante resaltar que ya 86% de nuestros empaques son diseñados para la reutilización y para el reciclaje. Entonces estamos muy, muy metidos dentro de nuestra cadena de valor para todo lo que tiene que ver con economía circular. Al mismo tiempo me gustaría también comentarte desde la perspectiva de comunidades prósperas que en el caso de Henkel la parte de equidad y de diversidad también tiene objetivos muy, muy claros. Pero en este momento me gusta recalcar este punto que tenemos un 38% de mujeres en puestos gerenciales dentro de la compañía. Y dentro del caso de América Latina te puedo decir que la mitad de nuestro tren directivo, es decir, de lo que llamamos el Executive Committee para Latinoamérica son mujeres. Entonces eso también marca una diferencia no solamente desde la perspectiva de sustentabilidad para cuidado del medio ambiente, sino también como tú bien mencionas en los ESG, la parte social y la parte de gobernanza. Aproximadamente el 90% de nuestros empleados han sido tocados o beneficiados por campaña de salud y como te comenté, tanto desde el punto de vista de salud mental como física. Y aproximadamente unos 36.000 agricultores en la parte de aceite de palma han sido beneficiados en los últimos años desde 2013. Porque es parte de una de nuestras estrategias más importantes, el tema de la trazabilidad del aceite de palma hacia un consumo responsable.